Muy buenos días, ¿cómo estás Adrián Intile? Te saluda Canal América. ¿Qué tal Adrián? Un gusto escucharte. Qué bien, se lo ve doctor de salud, gracias a Dios, se lo ve muy bien. Gracias a Dios, exactamente. Está sentado pero bien parado, usted me entiende. Doctor, gracias por atendernos. Doctor, se ha despertado una disputa en torno al tema del decreto presidencial y del decreto del gobierno. ¿Por qué le digo esto? Por darles solo un ejemplo, hay bares que han sido cerrados, hay presentaciones judiciales que van a hacer algunos comerciantes en el día de hoy en el interior y quieren tomar un estado de alerta en torno a todo esto que está pasando, que los perjudique económicamente. La pregunta con la que empiezo y si usted no lo considera me corrige, el decreto presidencial con estas características y el provincial, los dos, ¿son constitucionales? Mirá, Adrián, estamos transitando un periodo de emergencia muy grave y la gente tiene que preguntarse si esto tiene solución en el marco del texto constitucional nacional y local. Y yo les digo que sí, tiene solución porque el tema está previsto expresamente no solo en el texto constitucional, sino también en reiterada jurisprudencia de la Corte Suprema de la Nación. Los derechos, según la Constitución, pueden reglamentarse, es decir, pueden restringirse, pero por leyes, por leyes dictadas por el órgano legislativo. Ah, muy bien. Esto está establecido en la Constitución Nacional, también en la Constitución, obviamente, de Tucumán. Está fijado en el Pacto de San José de Costa Rica, en el artículo 30, ¿qué es lo que quiere el texto constitucional y los instrumentos internacionales de derechos humanos? Que sean los representantes del pueblo los que, ante una emergencia, por ejemplo, de la gravedad de la que estamos pasando, sean los propios representantes del pueblo los que apliquen estas restricciones a los derechos constitucionales. Y ojo, son restricciones que tienen que ser razonables. Es decir, tiene que haber una adecuación entre el medio elegido y el fin buscado por la norma. Pero tienen que ser los representantes del pueblo los que se conecten con los afectados por esta pandemia. En este caso, comercios, el tránsito de la gente, todo este tema tiene que estar visualizado por representantes del pueblo, no por ningún organismo técnico, como ha pasado acá en Tucumán, con la aplicación de medidas por parte del Comité Operativo de Emergencia, creado por el gobernador a través de un decreto autónomo. Esto es claramente inconstitucional. No se puede reemplazar la legislatura, en el caso de Tucumán, por un organismo técnico que no eligió el pueblo y que no tiene responsabilidad política. O sea, doctor, que a nivel nacional, la Cámara de Diputados que representa al pueblo, la Cámara de Senadores que representa a las provincias y cada una de sus legislaturas, deberían acompañar esta iniciativa que en principio está resumida en decreto. Exactamente. Es decir, a pesar de la emergencia, tanto a nivel nacional como local, los órganos legislativos están funcionando, se han adecuado a esta emergencia, sesionan virtualmente, y ya hay reglamentación en las dos cámaras del Congreso y también acá en Tucumán, pese a tener una sola Cámara, y entonces no es posible argumentar la emergencia para decir, bueno, vamos a prescindir del órgano representativo del pueblo por un organismo técnico absolutamente inconstitucional. Y ojo, Adrián, en Tucumán es más severa la cuestión porque, a diferencia de la Constitución Nacional, la Constitución de Tucumán prohíbe, textualmente, prohíbe que los órganos de gobierno deleguen en otro órgano, cualquiera sea, sus propias competencias constitucionales. Y dice, esto está en el artículo tercero de la Constitución de Tucumán, que si esa delegación se produce, es nula, es decir, carece de efecto desde el comienzo en que fueron adoptadas y hace responsable a quien los admita. Entonces, estamos transitando en Tucumán por un mecanismo absolutamente prohibido por la Constitución Nacional. Y está ocurriendo algo insólito, Arán. A ver. Adrián, lo insólito es que el poder legislativo acá en Tucumán está como de vacaciones. Estamos en pandemia y no funciona, no está gestionando esta situación, lo cual realmente es alarmante. No es casualidad, doctor, la entrevista de hoy, porque, como usted bien sabe, ayer ha vencido este decreto por tres. O sea, nacional, provincial y el nuevo del COE, que comienza a tomar forma ahora. No es una nota casual. O sea que, ¿la gente es susceptible de hacer presentaciones judiciales ante este panorama? Por supuesto que sí, pero ojo, quiero que se entienda. A veces los constitucionalistas tenemos, entre comillas, una cierta mala fama. ¿En qué sentido? Nos acusan, injustamente, por supuesto, de apegarnos al texto constitucional, digamos, sin dar solución a los problemas que padece la población, como en este caso con esta pandemia feroz. Esto es injusto porque la Constitución prevé que el Poder Legislativo pueda sancionar restricciones severas de los derechos constitucionales ante una emergencia de esta magnitud. Por supuesto que hay pautas jurisprudenciales muy claras. Tiene que haber circunstancias justificantes, las hay. Tiene que ser por tiempo determinado. Y tiene que no generar una iniquidad manifiesta. Todo esto está regulado ya por doctrina de la Corte Suprema de la Nación. Hay solución dentro de la Constitución para la emergencia. Y en Tucumán se está prescindiendo de esa solución al margen de lo que dispone la Carta Magna de nuestra provincia. Sí, si no se apegaría, doctor, a la Constitución, tendría que decir, doctor, Iriarte, decretista. O sea, más que nada analiza decretos. Usted es un abogado constitucionalista y está hablando de la Carta Magna que nos rige la vida de los argentinos desde el punto de vista de las leyes y demás, ¿no? Así es. Pero que quede claro, Adrián, ¿se puede cuestionar judicialmente esta medida del COE? Sí. Pero tenemos en claro que hay que restringir los derechos por la situación epidemiológica, pero tiene que hacerse en el marco del texto constitucional. Los representantes del pueblo no pueden estar ignorando esta realidad, no pueden estar tranquilamente en sus domicilios, sin intervenir, esperando que un organismo técnico los reemplace. No es admisible que un organismo técnico los reemplace al órgano legislativo. Si usted me habla de legislatura, yo le tengo que decir, doctor, o sea que sobremanera influye esta gran disputa Manzur-Jaldo-Jaldo-Mansur hoy en la provincia. Mire, Adrián, es lamentable lo que está ocurriendo de algún modo en Tucumán, porque pareciera que se pone en funcionamiento el órgano legislativo para tomar medidas, digamos, que generen un enfrentamiento con el poder ejecutivo local. Lo que debería hacer el vicegobernador, que es el que preside la legislatura, el que la gobierna en realidad, es convocar permanentemente a sesionar a la legislatura para que dicte las leyes necesarias para enfocar la solución de esta emergencia que está ocurriendo en Tucumán, en el país y en el mundo. Pero está prácticamente silenciada la legislatura y esto es absolutamente inadmisible. Doctor, le agradezco mucho la deferencia y que tenga una buena jornada. Muchas gracias. Me alegra verlo muy bien. Pasas a usted, Adrián. Un abrazo. Bueno, ahí está el doctor Luis Iriarte, un abogado constitucionalista. Gracias.